Y tenemos que el Tribunal de Atención Permanente dictó medidas de coerción de prisión preventiva a 7 de los imputados de los 11 encartados en el caso de la venta de los terrenos de los Tres Brazos. A los restantes 4 personas acusadas se le impuso medidas de coerción de carácter económico o de impedimento de salida. Veamos. Según el juez de Atención Permanente Alejandro Vargas, Juana Inés Gómez, Carlos Aris Gómez, Domingo Geraldo Lebrón, Enrique José de Pulp Dominici, Leóncio Almanzar y Manuela Ibar tenían un plan para beneficiarse económicamente de la venta de estos terrenos. Mientras que según el juez Rosabel Castillo y el juez de Atención Velasco y Adonis Ruiz Mella no tenían suficientes elementos de prueba en su contra para imponerles prisión preventiva. La forma de actuar en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo, necesariamente, de un previsión de los Tres Brazos. La forma de actuar en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo, necesariamente, de un previsión de los Tres Brazos. de inmediato la parte de la defensa reaccionó a esta decisión. Creo que nuestro defendido es inocente. Pero como no estamos en una medida más que de cohesión, una medida que consideramos injusta, nosotros vamos a proceder a apelarla, que es el recurso que nos pone la ley. El Tribunal Constitucional definirá si la venta de estos terrenos tenía que ser decidida por el Congreso Nacional. ¡Gracias!